chicos y estrenando nueva oficina si toro estrenando nueva oficina como ves puede cambiar un poquito la posición de la cámara y eso en el futuro tengo unas luces aquí atrás podría utilizarla perfectamente para los directos y los vídeos pero de momento sólo aprovecho esta esquina sabes también es otra silla de hecho se nota un poco el eco sí pero tampoco es tan tan molesto o sí estoy preguntándoles todas estas cositas probablemente alguno de los temas que mencionemos por acá termina en youtube y luego cuando yo esté editando esto no diga fuck man si hubiera preguntado que el sonido se escuchará mejor de tal manera pues para estar seguros no de que todo salga bien tengo por aquí un listado de temas que se me ocurrieron el día de hoy hoy anduve muy creativo que cosas que me gustaría poner en youtube en vídeo y quiero discutir con ustedes porque necesito retroalimentación me gusta mucho el bla 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 pero me gusta también echar diálogo y qué mejor que en vivo con ustedes diciéndome no sé contras a lo que yo estoy diciendo y qué tal y concuerdo con ustedes no sé ok chicos qué creen que sea esto un cheto o una zanahoria que creen que sea esto uno en el chat un cheto dos en el chat una zanahoria y al que adivine bien le doy un abrazo un abrazo digital 22 zanahoria no es ninguno de los dos oye respuesta inteligente galorens 2 ok ahí les va la respuesta no es más la respuesta directamente con la mordida abrazo a todos ustedes pues eso tengo por aquí un par de temas en los cuales me gustaría comentarles yo creo que me pueden aportar bastante porque son temas de los cuales no hay un punto de vista correcto no hay una opinión correcta es dependiendo de cada quien y me gustaría hablarlo un poquillo jugaras destiny fíjate que es de los temas de los que quiero hablar in aquí sobre el destiny y por qué no empezar con eso ya que la mayoría de la gente de por acá que poco a poco ya no van siendo la mayoría pero la mayoría me conoce por destiny tengo aquí notado en este documento de texto lo siguiente el evento de halloween de destiny 2 no estaba enterado de aquí va a salir no estaba enterado de que salía el día de hoy sabes estoy perdidísimo con lo que es destiny ustedes están en la misma situación que yo o soy el único que está súper despistado con este juego me gustaría que me lo comentaran ahora mismo si ustedes juegan destiny o jugaban hace unos meses si es que yo soy el único que está perdido o no sé que ya no me ha enterado de nada y eso que yo estaba al 100% enfocado en este juego y de repente no sé ya no sé nada sólo tú me dice falcondrack no te viste el vídeo de daikiri fíjate que no soy mucho de ver contenido de destiny en youtube no soy mucho de consumirlo curiosamente yo soy nuevo así que sí buenas tardes buenas tardes sacks borré de destiny para instalar titanfall a mí me llegan correos de bongi sobre eventos a mí también pero se me llega a saturar demasiado lo de los correos que al final se me van 11 nada más al teléfono y hasta luego correo no es que haya mucho ahora mismo en destiny si ahí tienen como ciertos temas con el juego ok según la encuesta de twitch hay 10 personas que me quieren hacer rey de mi casa no gracias porque lo bueno es que no saben espero que nadie sepa dónde vivo martin mcfly 907 gracias por ese fallo puede aparecer en el vídeo está saliendo ahora mismo no sé yo estoy muy perdidísimo con lo que es destiny ahorita y no sabía que ya iba a salir el evento este halloween me lo suponía porque se acercaban las fechas pero no que ya justo ahora empezará el evento y he visto ciertos tweets por ahí así el primero el primer tweet que se me viene a la cabeza es el tweet de searsay que básicamente decía esto es una basura así que no sé si meterme al juego a ver qué onda así que hay de nuevo me supongo por la reacción ese tweet que no hay muchas cosas nuevas que es más un copiar pegar al evento del año pasado digo está genial por la gente que ya empezó a jugar destiny este año apenas y no les tocó vivir este evento del año pasado supongo que tienen el mismo feeling que yo al jugarlo por primera vez al vídeo game y no ustedes ya lo jugaron qué tal qué les pareció me gustaría que me lo comentara en el chat vamos a leer un par de comentarios por ahí es el mismo evento él metieron algo nuevo qué opinan destiny está medio muerto por eso lo regalan no está muerto a ver mira este es un tema que ha ha rondado mucho por mi canal últimamente hay un vídeo que se llama fall guys está muerto en que subí hace unas dos semanas y por alguna razón ese vídeo pegó bastante ahorita ya tiene 27 mil visitas algo así arriba de 25 mil y siempre rondamos tener mil visitas por vídeo pero se explotó no sé me ha rondado mucho la palabra que si los todos están muertos que si no y vamos a ver esta estadística ok vamos a ver esta estadística entonces no harás guías no lo sé no creo falcón yo les había dicho hace unos meses que iba a descansar un poco del tema de destiny para experimentar con otros juegos con otro tipo de contenido que no lo iba a dejar al 100% y he seguido con esa con ese pensamiento un saludo crack gracias por su follow como habrán visto ahora que he estado jugando con el amigo guini que he subido un par de gameplays por ahí con él enseñándole un poco del juego que han estado muy divertidos muy padres y han tenido un buen recibimiento arriba de 200 likes creo que ya tiene 4000 visitas el primer vídeo que hice con él está padre o sea no ha dejado morir el juego en mi canal pero como tal cobertura no le he puesto y el tema de juegos están muertos me parece algo que realmente ningún juego está muerto hasta que cierran los servidores mira vamos a google trends ok quien no conozca esta página esta página te analiza una palabra en específico de las cuales puedes hacer comparaciones ok por países por términos de búsqueda yo lo utilizo muchísimo para mis vídeos vamos a poner por ejemplo among us ok ponemos en méxico 12 meses últimos 12 meses por búsqueda de youtube es el importante y ok vemos aquí el crecimiento increíble que dio entre el 23 29 de agosto vamos a poner esto por los últimos 30 días mira nada más como explotó es más en 90 días así pum ahora vamos a poner destinos bro en realidad no está muerto el juego pero a comparación del resto puede que de esa sensación vamos a poner fall guys está literalmente ahora mismo fall guys al mismo nivel de destiny 2 en popularidad el juego no está muerto sabes destiny no está muerto en realidad tiene una comunidad grandísima en eeuu vamos a poner estas mismas métricas pero en todo el mundo cómo funcionan esto que vimos anteriormente era de méxico nada más o sea tipo destiny 2 aquí está con tres puntos y among us 93 puntos pero hay canales de millones de suscriptores y miles y miles y miles de visitas en destinos así que estos puntos realmente terminan siendo nada a comparación de among us pero si son algo así que decir que un juego está muerto me parece muy drástico no creo que los juegos estén muertos como tal pasta y el lunar acá está ahí está chico disfrútalo qué pasa es que si no hay comunidad morirá a menos de que cierren los servidores por completo destiny no va a morir ni fall guys ni among us por más que pierdan popularidad en internet no creo que mueran esos video games lo dudo bastante juegas fortnite lo jugué en su momento ahorita ya no tanto pero he tenido la espinita por volver a jugarlo con todo esto de marvel te soy honesto he tenido ganas de jugarlo y no sé últimamente estaba muy despistado con destiny a ver si reviven mis ganas por jugarlo con beyond light supongo que voy a probarlo en el game pass en mi xbox aquí en la sala y si me gusta lo suficiente voy a hacer contenido acá paulina me está viendo por el cristal que está aquí de hecho se ve tantito en la cámara este cristal de mi cocina pasta de chiapas no no soy de chiapas soy de michoacán estoy viviendo en guadalajara hola me presento team fortress 2 ah o querías que lo buscara ah team fortress 2 tiene comunidad y no lo actualizan hace tres años exacto también tenemos geometry dash es un juego que no lo actualizan en como cuatro años y tiene una comunidad que siempre están poniendo y poniendo y poniendo nuevos niveles incluso está el canal de de guitar guitar hero styles creo que ya cumplió los dos millones de suscriptores y fuck man o sea el internet tiene demasiados nichos incluyendo los videojuegos así que ahora mismo si quieres subir algo 100% alguien lo va a ver 100% no tiene que ser el juego popular y si en este momento no estoy subiendo destiny es porque no me termina de llamar la atención de momento como que no siento esa espinita de uy quiero ver esto sabes cuál es el nuevo evento que salió hoy mira tal vez al rato en la noche le doy una un vistazo y hago un vídeo al respecto o podría ser se me acaba de ocurrir podría ser que traiga a mi amigo a guini ya que vi que les gustaron los dos vídeos que he subido con él en destiny y bastante podemos jugar juntos al evento y ver qué tal les parece uno en el chat si quieren ver ese vídeo hay algo en la ventana es paulina ahí están sus unos nice 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 bien habrá vídeo con guini en el evento de halloween hola youtube un saludito para youtube chat saludito para youtube es un momento de que pongan hola youtube si quieren salir en el vídeo hola youtube pongan unos y no los mato saludos desde guatemala un saludito desde méxico hasta guatemala mira ahí están saludando a youtube hola youtube hola youtube hola youtube bien bien un saludito hasta chile un saludo desde parte de sir evil a los youtube ella dejen su like chicos de gente like uy qué sabrosa plática me hacía falta este en vivo que no lo siguen los objetos mal con los medios intensos no dando esta bien